bien es así como estamos llegando hasta el cementerio donde descansarán los restos de mi hermana marta nuestra hermana servidora que trabajó en esta en la comunidad de santa elena pero este verón trabajó aunque tuvo momentos difíciles pero dado eso ella siempre trabajó y luchó en las angustias en las penas en el dolor la hermana trabajó y es así como ahora la comunidad de santa elena vamos el último adiós gracias a la hermana que trabajó en esta comunidad gracias a todas las donaciones que dio los recuerdos que nos dejan consejos que nos dio a nosotros como celebradores delegados de la palabra de Dios dos consejos a cada uno de nosotros y ahora pues nos deja nos deja un vacío pero tenemos amigos que nos deja fuerte para poder continuar está así como vamos llegar a la Acá, vea que apoyo tan grande, que amor tan grande pues, la vida para nuestra hermana, ahí vemos, Santa Elena, dando el último adiós a nuestra hermana Marcia, en busca de descanse. Aquí vemos a la tía Yoli, que es cerca también. Sí, allá vamos. Sí, allá vamos. Sí, allá vamos. Sí, allá vamos. Sí. 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 Sí, sí. Manuela Manuela ¿Puedo acompañarse? ¿Puedo acompañarse? Justamente ¿Esta es la ventana? ¿Va? Muy bien Muy bien No lo quería ver. Gracias.